Están bienvenidos, muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para beber, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Gol! ¡Gol de la equidad! Acá tenemos el primer gol del partido. Entró volando como un cóndor adentro del área de Palomita, marcando un gol inolvidable. Tremendo cabezazo, se tiró de Palomita en el momento exacto. Un gran gol. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Establit, ahí va. Oportunidad de gol. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco, estábamos hablando de un terrible golazo. La saca fuerte allá arriba. Me parece a mí que se están moviendo mucho los de arriba. Sí, están jugando con un falso 9, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Sí, sabés que noté que no están tan estáticos. Se salen permanentemente de esa zona. Claro, claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota, intercambian posiciones, hacen diagonales, arrastran marcas. Es una estrategia interesante. Gómez. La aguanta. Le pegó nomás. Gran salvada del arquero. Impresionante delantero. Enorme respeto para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Abre la defensa con un paso entre líneas. Buen centro. Tremendo impacto con la cabeza. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Manda la pelota hacia adelante. Siguio atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Y arranca la contra. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor. Para cortar el ataque. Interrumpe. ¡Mira lo que marca! ¡Qué marca! Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0. Y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? En general no hicieron un mal primer tiempo. Los agarraron mal parados en el contraataque. Pero la diferencia es mínima. Y tienen tiempo para dar la vuelta. El marcador está 1 a 0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Allí vamos, en la segunda mitad del partido. Imagina, imagina un segundo tiempo entretenido. Más abierto, con los dos equipos arriesgando. Más que nada con una cuestión de necesidad. ¡Gol! 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 Ya tienen una ventaja de dos goles. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Perfecto lo que hizo, siguió atento a la jugada y madrugó a todos. Esto está 2 a 0, y por ahora no hay reacción del rival. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. ¡Achala! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. La juega profundo por afuera. No puede hacer pie. Tiro libre por esa dura falta. Recibe el pase en el área. Metió el disparo. Estupenda respuesta de Arquegro. Nunca vi una rechera igual. Fantástica. Tremenda cajada. La tira larga, evitando el medio campo. Corta justo y despeja. Tira un pase largo al vacío. ¡Achala! La impulsa buscándolos de arriba. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Es que es una pesadilla para los defensores. Todo el tiempo busca ganarle las espaldas. No pueden darse el lujo de perderla otra vez. Trama lucha y gana el balón. Se anticipa y la aleja del área. Está atento y rechaza la pelota. Muy buen control. ¡Achala! ¡Le pegó! Extraordinaria salvada del portero. ¡Bien el arquero! ¡Fenomenal! Esta no es una tajada cualquiera. Dos minutos más de tiempo adicionado. La va sacando fuerte hacia adelante. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. De pie, señores. Allí están los jugadores. Han logrado una victoria fantástica. Enorme triunfo en esta jornada de hoy. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Hacer un gol tempranero siempre es clave. Eso fue.